Semana de Vichy en farmacia y perfumería Peatonal Junín. Magna Quevedo es nuestra entrevistada. Buenas tardes, Roxana. Quiero contarles que la promoción de la Semana de Vichy en farmacia Peatonal Junín fue un éxito. Queremos agradecer a todas nuestras clientas y clientes que confiaron en nosotros y queremos recordarles todas las promociones que tenemos de Vichy. Estamos con un 15 o un 20% en todo lo que sea tratamientos seleccionados y también tenemos promociones de leches de limpieza, tónicos y estamos promocionando todo lo que sea mascarillas. Tenemos tres mascarillas. Una que es de arcilla volcánica, que es para una limpieza profunda. Una que es con asfalt de oxiácidos, que es para una exfoliación. Y la última que es una de minerales. Las tres mascarillas específicamente se las puede usar para todo tipo de piel. Depende de la piel, se puede usar una vez por semana o cada 15 días. Quisiera invitar a las clientas que pasen por el salón, que la prueben y para que se la pueda recomendar personalmente. Cada tipo de piel es necesaria una recomendación personalizada. Por eso las invitamos. A las que no pudieron venir en esta semana, todo el mes o cuando puedan, que pasen por Farmacia Peatonal, que pidan un turnito y serán dadas el turno para que puedan probar la línea. Aprovechen. Tenemos los probadores, tenemos muestras para que la puedan testear y para que puedan conocer la línea. Las esperamos en Farmacia Peatonal Junín, Junín 1198.